Ya está la propuesta del reglamento, ya está presentada, nomás está revisando ahorita el tema jurídico. El reglamento de construcción es solamente un instrumento de otros dos más que tienen que estar a la par. La ley de ordenamiento territorial, el plan director municipal es el que marca los sustos de suelo y el reglamento de construcción es el tema técnico. No, no están desfasados, simplemente no empaten en algunas cosas y es lo que se está buscando para que sea más fácil para los desarrolladores presentar un proyecto. Finalidad del Comité de Municipalización es para darle seguimiento al tema de los fraccionamientos, para que los fraccionamientos que sean entregados al municipio, que se municipalicen, como así lo dice el nombre, lleguen dotados de toda la infraestructura necesaria, como agua potable, alcantarillado, comeros, CFE, etc., para que no haya asentamientos irregulares. Gracias. 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 Gracias.